pues ella es jamás in arabic what is me exciting ella es la estudiante con la cual comencé aquí y casualmente mañana va a ser el último día de nosotras dos porque ambas nos vamos ella para su país y yo para otro hospital desde este vídeo cuando ya lo pueda traducir se va a dar cuenta que lo que le estoy deseando es un feliz viaje una próspera estadía en su país que tiene que estar un mes y todo lo mejor porque se lo merece ya jamás no es el estudiante que yo encontré con miedo porque no podía hacer un examen ya jamás es una joven que se está preparando súper fuerte y bien para lograr su objetivo que es ser una licenciada en radiología al igual que yo desde aquí cuando ella lo vea se dar cuenta de lo que le estoy diciendo ella se ríe por el acento a la hora de hablar que no me entiende yo lo voy a explicar después pero bueno es para que ustedes vean como una persona con buenos deseos con buenos ánimos y con una persona que está al lado de ella guiándola y diciéndole lo que debe hacer cómo se debe sentir puede prosperar jamás is going next month for a jeep and she's now she's feeling now better saying few days before it's not the same student when she reach she feels on some sex side some afraid uh-huh now is feeling better and she will continue nice also we tell her science now uh have a nice travel enjoy your country and come back quickly please okay you can read in the subtitle after what i told you in the first moment in Spanish for you can understand I hope you and I travel enjoy your country and feel safety protect and sure you can never more will cry bueno señores nos vemos pronto y ya saben ya jamás ha cambiado y para bien cuídense mucho